qué tal amigos cómo están mi nombre se hacía en mora y si empezamos este nuevo año con pie derecho y con guitarra nueva así que quédense en este vídeo si básicamente la historia esta guitarra es que bueno yo antes tenía una guitarra acústica que era una fender cd 60 que era esta que yo lo usaba en vídeos anteriores y todo lo demás yo realmente la vendí era porque realmente no la usaba si no lo usaba mucho y también fue porque adquirí una guitarra llamar que es esta es una guitarra tipo silent que básicamente pues bueno no tiene caja resonancia es una guitarra que está muy diseñada como para tocar en vivo para viajar para no cargar mucho peso es una excelente guitarra es tremenda sin embargo yo necesitaba un sonido básicamente de caja y pues realmente pues esta guitarra no está diseñada para pues dar un sonido de caja ya que pues no tiene cierto aunque emula muy bien si yo necesitaba una como para grabaciones para algunas maquetas y para algunas grabaciones más de que se escuche esa caja y pues obviamente esta guitarra pues no es su trabajo no es no no fue creada para eso si realmente fue creada más como para tocar en vivo para salir más fácil salir rápido el estuche está súper pequeño pero bueno básicamente entonces dije ok necesito una cual puede ser una opción estuve probando varias guitarras acústicas entre ellas varias fender probé varias realmente sin embargo había una marca que se me hacía que ya la había escuchado desde hace rato pero se me hacía un poco curiosa para ir a probar la entonces tuve la oportunidad de probarla y bueno nos llevamos esta guitarra y ya les digo por qué y nos llevamos esta famosa it's man que es una serie pch realmente es la serie más económica de las it's man realmente no es una guitarra gama alta no es una la mejor guitarra del mundo no lo es como les decía pues yo realmente necesitará como más para grabaciones sencillas unas guitarras obviamente no tan importantes sino más como de fondo yo creo que ésta va a cumplir su trabajo ya que su resonancia y el tipo de madera hace que suene bastante bien y obviamente ahorita las vamos a probar realmente esta es una guitarra que obviamente acorde al precio me parece tremenda y algo que obviamente siempre nosotros buscamos es que sea bonita y vean me este señor color tan bonito es como un color café oscurito es como un degradado de la madera no sé me pareció preciosa esta guitarra y algo también importante es que no sólo acústica sino también es electro acústica ya que aquí tiene también su parte de su micrófono que es de la misma marca it's man y su caja pues solamente resuena bonito yo la probé y es súper cómoda si entonces sí o sí pues necesitaba una guitarra como les decía económica más que todo para grabar y pues bueno ésta fue la que más se me acomoda mi presupuesto obviamente it's man tiene guitarras más gama alta más top pero como les decía primero no tenía un presupuesto tan alto y segundo pues necesitaba una guitarra conforme en presupuesto que me gustara que fuera bonita que también fuera electro acústica que fuera acústica electro acústica que la pudiera cargar que no pesara tanto obviamente no pesa y algo mucho es que vean vienen con una estuche así a lo taylor que es así tipo café clarito it's man viene con su llave viene con un trapito para limpiar la que de hecho ahorita yo lo tenía aquí viene con un trapito para poder limpiar las cuerdas para poder limpiar la guitarra viene con un certificado de it's man o sea viene bien y pues obviamente eso es algo genial así que bueno aquí les voy a presentar cómo suena esta guitarra que es una it's man psh aquí vamos y Amén. 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 Y bueno amigos, espero les haya gustado este video, realmente a mí, así como a mí me encantó esa guitarra, espero a ustedes también les encante. Si quieren conseguir estas guitarras de marca Itzman, acá abajo en los comentarios les voy a dejar donde las pueden conseguir aquí en Bogotá, Colombia. Si ustedes están en otro país, toque que chequen en los distribuidores de sus países básicamente. Entonces, bueno amigos, Dios los bendiga, recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender y nos vemos en un próximo video. Bye. Amén. 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 Amén.